Ya, pues vamos a tu choza, ¿sí o qué? No me odies por ser hermoso, negro. Si te cambiaras ese corte de mierda, seguramente levantarías más putas. No, ¿sabe qué? Tal vez Tanisha te llamaría si algún día deja de revolcarse con ese nero, ese brujano abogado que se la culea. ¡Negro!